Desde la nueva mayoría solicitaron una reunión con el presidente de Venezuela Nicolás Maduro en su próxima visita a Chile por el cambio de mando. La cita sería para tratar la crisis que vive el país petrolero, pero desde la alianza lo han calificado como persona non grata. El senador Alejandro Navarro rechazó las críticas. Cuidado, Piñera es anfitrión, la presidenta Bachelet es anfitrión. Agraviar a los invitados del presidente saliente y del presidente entrante es un problema. Se ha invitado a los presidentes a una ceremonia de Estado y creo que cualquier campaña de pretender establecer acciones en contra de los jefes de Estado va a poner a Chile en un difícil trance internacional y va a complicar al presidente Piñera, porque es el responsable hoy día, Verónica, de la seguridad de los jefes de Estado que lleguen, y a la presidenta Bachelet, que es la anfitriona y que ha acusado las invitaciones para que asistan. El parlamentario además se refirió a los dichos del senador electo de la UDI, Iván Moreira, sobre cómo la alianza califica la visita de Maduro. Moreira, cada vez que se pone a dieta se descompensa. Yo le digo, no hagas dieta en estos días difíciles, porque la verdad es que establecer una acusación de ese tipo es realmente complejo. Esto quiere al ría, aquí en cualquier país del mundo, cuando llegue el presidente Piñera o cualquier presidente de Chile, le tengan el listado de jóvenes mapuche asesinados y se le increpe por este tema. Creo que es una acusación grave e injusta. En la misma línea, el jefe de la bancada de la ADC, el diputado Ricardo Rincón, justificó la invitación a Maduro. Vienen invitados, no vienen porque se les ocurra. Ellos no inventan la fecha, la conmemoración, ni diseñan la actividad. Ellos vienen en su rol de jefe de Estado, y me refiero no solo al presidente Maduro, a todos los dignatarios extranjeros que vienen a nuestro país, y por lo tanto vienen en calidad de jefe de Estado, y eso debe ser reconocido. Y pretender declarar personas no gratas, lejos de contribuir al diálogo y al entendimiento, no distancia de aquellos. Son palabras de un diputado que trata con ello seguramente de generar figuración, pero que con las mismas, digámoslo, no está contribuyendo.